El diputado integrante de la Comisión de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso Local, Juan Figueroa Gómez, manifestó su confianza en la estrategia de seguridad que se implementan en Michoacán, tarea en la que no se puede ni debe bajar la guardia. El legislador integrante de la 73 legislatura local comentó que hay zonas en las que se han obtenido resultados, como en Huétamo y en su región, pero no obstante reconoció que hay regiones más complejas en donde se tiene que seguir fortaleciendo el trabajo para generar mayor estabilidad y paz, labor en la que es fundamental la colaboración y participación de los municipios al trabajo que realiza la Federación y Estado, destacó el acuerdo entre la CDN y la Secretaría de Seguridad Pública para conformar al Grupo de Coordinación Local y la Mesa de Seguridad y Justicia, con la que se fortalecen las acciones para generar bienestar, paz y seguridad a la población.